De los campos ha brotado el valiente ecuatoriano que ha salido a la lucha desde sus tiempos pasados Recorriendo de estas calles los valientes han salgado Ecuador, ay me equivoqué Poncho por los ojos tú que vistes al gatero El gatero ecuatoriano que ha vencido por su pueblo Un pueblo enojado que ha salido a la historia Un michando a un banquero mentiroso cobardado Que se hace la voz, que se escuche en todas partes Que retombe en los oídos Ecuador tú eres grande, la sangre de tus herros Hoy marchan por delante, Ecuador es mi país Y esta lucha es constante Arriba banderas del orgullo ecuatoriano Que se acabe en ese instante todo el mal que ha gobernado En las calles han luchado, salve se ha derramado De la gente inocente que hasta su vida ha dado